Un avión privado en Baird se estrelló este miércoles en la región rusa de Teber con 10 pasajeros a bordo, entre los que figuraba el jefe del grupo Wagner, Kepkeni Prichosin, según informó la agencia de aviación civil, Tosariatsa, a medios locales. Según datos preliminares, todos los que iban a bordo han muerto, informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia. El Ministerio para Situaciones de Emergencia también confirmó que el siniestro tuvo lugar cerca de la localidad de Kusenkino, y que tres de las diez personas que viajaban a bordo del aparato eran tripulantes. Y Kepkeni, de 62 años, protagonizó hace dos meses una fallida rebelión militar contra el Kremlin en la que llegó a tomar una de las ciudades más importantes del sur de Rusia, Rostov del Don.